Azucena Euresti le hace la pregunta a Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, ¿qué está pasando en Guerrero? Pues nada, que no pueden con la violencia. Esto de Guerrero es solo un ejemplo de lo que está pasando en todo el país, amigos. La violencia está imparable y el loco del palacio y sus secuaces se hacen patos. Apenas, amigos, apenas abren una investigación sobre unos muertos calcinados que se encontraron relacionados con las 30 muertos reportados hace unos días en Guerrero, porque sabemos que los gobernadores de Morena son floreros y solo obedecen órdenes del loco del palacio. Así que esta pregunta que hace Azucena Euresti a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, esa pregunta debería de ser o debe de ser dirigida al loco del palacio. Eso es, todo, todo lo hace el loco del palacio. Este presidente que tenemos inservible, amigos, no ha venido sino a destrozar a nuestro país. ¿Qué está pasando en Guerrero? No, no, amigos, no es eso que está pasando en Guerrero. Claramente estamos viendo por todo el país lo mismo. Y la respuesta de estos morenistas y de este loco del palacio es silencio. Voltean para otro lado esperando que los ciudadanos no nos demos cuenta de su fracaso. Estos güeyes creen que estamos idiotas y no se lo vamos a cobrar en las próximas elecciones. Pues, amigos, tenemos que echar fuera a estos morenistas inservibles que solo han venido a destrozar a nuestro país y no a resolver los problemas. Tenemos que echarlos fuera en el 2024. Veamos este video de Azucena Euresti. Pasando en Guerrero, gobernadora Evelyn Salgado. Hemos intentado obtener información durante toda la tarde y la que hemos logrado obtener ha sido gracias al padre Filiberto Velázquez, quien desde esta tarde iba en camino a Leodoro Castillo. No hemos podido hablar con él otra vez. Hemos intentado hablar con el alcalde de Leodoro Castillo también para que nos den información. Y todos callan. Dicen que van en un operativo a hacer vigilancia. ¿Ya para qué? Tenemos meses denunciando aquí lo que pasa en esa zona de Guerrero, como en muchas otras zonas del país, en donde el crimen organizado decide, donde el crimen organizado manda, donde los criminales tienen el control. No les gusta escucharlo, pero es lo que está sucediendo en muchas partes de este país. ¿Qué dice la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en su cuenta de Twitter a las 9 de la noche? Expresa sus condolencias por la muerte de servidores de la Nación. Tuvieron un accidente, lamentablemente, cuando iban a Acapulco. Y bueno, pues ella expresa sus condolencias, bien, por los servidores de la Nación, pero no dice nada en su cuenta de Twitter sobre esto que está pasando en Leodoro Castillo. ¿Qué está pasando o no? ¿Cuántos son? Vamos a ver hacia abajo. ¿Cuántos son los muertos? Hay personas lesionadas. Yo se lo pregunté ahí. De hecho, ahí está abajo la pregunta que yo le hago. Si me escuchan, por favor, la pregunta que yo le estoy haciendo ahí a la gobernadora, a las 9 de 25 de la noche, en ese tuit. ¿Y qué información tiene sobre lo que sucede en el Leodoro Castillo, gobernadora? Pues evidentemente no hemos tenido una respuesta. Ahí hay opiniones de las personas que también, pues, buscan información, buscan saber qué es lo que está sucediendo, pero la gobernadora no ha dado una respuesta. Ahí está su tuit, a las 9.7. Ahí está mi pregunta, a las 9.25. Y pues nada, nada concreto sobre lo que está pasando en el Leodoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!